A las 9 de la mañana del 18 de abril, Viernes Santo, una gran multitud de devotos se dieron cita en el atrio de la iglesia de Girón para ser partícipes del Viacrucis hacia el sector de Bellavista. Niños, jóvenes y adultos formaron parte de este ya habitual acto religioso. Tras la bendición de la cruz, realizada por Víctor Cabrera, vicario del Cantón, dio inicio la procesión. Una cruz de 9.20 metros de largo por 5.20 metros de ancho reposaba en los hombros de varios fieles, quienes, a pesar del fuerte sol, cansancio y el sudor resbalando por sus frentes, continuaban su camino como muestra de devoción. Los creyentes, acompañados de cánticos, rezos y alabanzas, avanzaban a paso lento, cuesta arriba. Las 14 estaciones, que representaban el camino de Jesús hacia el Monte Calvario, fueron realizadas a lo largo del trayecto. Esta caminata conglomeró a cientos de católicos, quienes dejaron a un lado sus obligaciones y ocupaciones personales para manifestar su fervor y acompañar el recorrido de la cruz de Cristo. Gracias. 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 Jesús. Gracias. 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 Gracias.